La vacunación, nosotros decimos, si vas a Brasil, a cualquier zona de Brasil, hay que ir vacunado. ¿Hay vacunas? Hay vacunas, hay vacunas en este momento. Y ayer nos sorprendíamos con la imagen que presentaban las Salinas Grandes en la provincia de Jujuy. Por este motivo, está con nosotros el geólogo César González Barry, que es de la Universidad Nacional de Jujuy. Y, lógicamente, la idea es conocer por qué se ha producido este fenómeno. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. El fenómeno, para que se entienda, nos tenemos que remitir al esquema hidrológico de la puna, que en su gran mayoría funciona mediante lo que decimos sistemas de cuenca cerrada o endorreica. Lo cual significa que los distintos cursos de agua, cuando tienen agua, porque gran parte del sistema hídrico es de cursos temporales, normalmente en la puna, salvo excepciones en algunos de aquellos cursos que son de régimen permanente. Pero en el caso de Salinas Grandes, como las lluvias se producen durante el periodo estival, y la cuenca es cerrada, para que todos puedan entender, toda el agua confluye a ese centro o ese punto en común en donde se encuentran Salinas Grandes. De ahí que se genera la inundación de toda esa cuenca salina. Ahora bien, es un fenómeno natural que ocurre en forma anual. Lo que pasa, que el mayor volumen de agua que se observa en estos días, se debe a que hubo un incremento de la pluviosidad en toda la región. Eso significa que hubo mayor aporte de los volúmenes de agua que entran a la cuenca, y que pueden verse en las imágenes que ustedes muestran cada tanto, y donde prácticamente se observa el agua que llega hasta el terraplén, por donde pasa la ruta. Bien, y para las comunidades que viven ahí cerca, ¿qué importancia tiene esta lluvia o esta presencia de tanta agua? Las lluvias en la puna, la presencia de agua siempre es importante en una región que tiene un clima árido a semiárido. En el caso particular de salinas grandes es importante porque cuando ingresa agua a la cuenca y se genera, digamos, la inundación de distintos sectores de la salina, ello permite luego que una vez que se evapore el agua, esa agua que se concentra de sal, ese soluto como a veces dicen los químicos, se vaya depositando y genera una fina película de unos pocos centímetros sobre la superficie de la salina. Y que luego cuando ya se retiró el agua, se secó el ambiente, algunos salineros aprovechan esa película, esa sal nueva, como normalmente se le llama a la zona, y se procede a lo que se llama el raspado. Entonces hay una serie de denominaciones, a esa sal se la llama sal de raspado, o sal de barrido, o en la gente de la zona le dice sal de arrastre, porque normalmente se utiliza un ingenio mecánico que puede ser una rastra, traccionada por un tractor, en algunos casos, en otros casos se utiliza la cuchilla de una motoniveladora precisamente para raspar. Eso es lo que muchas veces se le llama sal de cosecha, que no hay que confundir con la sal de cosecha que se genera en las piletas. La sal de barrido, por lo general, también se le llama sal industrial, y es la que se utiliza masivamente, por ejemplo, para el ganado, para hacer sal compuesta. O sea que este año, si hubo una gran inundación, es posible que la mayoría de los salineros, o los que tienen pedimentos mineros para aprovechar la sal, en este caso la sal de barrido raspado, puedan tener, digamos, toda su superficie aprovechable. Cosa que a veces no ocurre cuando las precipitaciones no fueron lo suficientes, y hay sectores de la salina que no quedaron inundadas. Entonces el salinero ese que no ha recibido esa agua, o ese agua que llega ahí, no va a tener esa posibilidad de una sal nueva. Perfectamente aclarado el tema. ¿Hay algo que quisiera puntualizar, César? Bueno, yo siempre digo que es importante rescatar las actividades productivas de una región de altura, con un clima árido, una región donde las condiciones son duras, y rescatar también el trabajo que hace esta gente. Porque la sal no solo se explota a partir de ese método, sino que también se explota ancestralmente a través del corte que se hacía en la corteza salina, y se generaban esos bloques o esos panes de sal, como muchas veces. Esos panes de sal que todavía se siguen explotando, muchas veces constituían parte del comercio de trueque que se hacía en esas regiones, porque los que explotaban las salinas iban después a la quebrada u otras zonas bajas, y comercializaban para conseguir alimentos y otros productos. Y por otra parte, ya que estamos en este tema de la sal, están aquellos que hacen pequeños cortes en la corteza salina, y se obtiene, digamos, una sal de mejor calidad, que es la que muchas veces, luego de un tratamiento se utiliza como sal comestible, es la que usamos todos los días para hacer la sopa y otras cuestiones en casa, ¿no? El asado. El asado sobre todo. O sea que es importante resaltar, dentro de lo que es la actividad económica de la provincia, el trabajo que se hace en Salinas Grande, un trabajo minero. Bien. Muchas gracias por aclararnos esta situación, y seguramente estaremos visitándolo allá, en la Universidad de Jujuy. Pero, ¿cómo no? Muchas gracias. Por favor. Y, bueno, muchos recordarán que antes, lo decía el geólogo, que traían la sal en panes. Acá, al departamento Manuel Belgrano, venía la gente con sus burros, con un pan a cada lado del animalito, para cambiar, por ejemplo, con el maíz que se producía acá, en esta zona, durante el verano. Algunas postales del Jujuy Antiguo. Y seguimos con Deportes. Y esta vez, la Liga Jujuyña de Fútbol es noticia, porque el próximo lunes va a haber asamble...